Él es el agente Frese. Android de maestro del disfraz, experto en 49 técnicas de combate y 69 lenguas. Y en Clásico Jalapa te estarán esperando. Sábado 14 de diciembre, Christmas Party y Mr. Pim Dog en la Posada Clásico. Telehit y Clásico Jalapa traen para ti una noche al estilo Pim Dog. Desfile de lencería y ropa interior. Sábado 14 de diciembre, La Posada Clásico y Telehit. Reserva el 82 de 9099 porque un clásico es para siempre.